22 maneras de trolear a tus amigos en Minecraft La primera manera, hagamos de cuenta que tu amigo tiene una casa Lo que van a hacer, primero que todo, le van a romper todo el suelo, ok? Ok, acá le van a romper otra capa más Y van a romper otra más Una vez que tienen esto, van a traer a un zombie Y lo van a colocar acá Entonces ahora van a volver a colocar el suelo, ok? Entonces, cuando su amigo quiera ir a dormir Le va a aparecer, ahora no puedes dormir, hay monstruos cerca Todo el tiempo, o sea, no va a poder dormir Bueno, vamos con la segunda manera La segunda manera, tenemos que colocar un dispensador acá Por detrás colocamos un observador y otro observador mirando acá Arriba dispensador, una tolva, ponemos dos bloques sólidos Y una mesa de crafteo ahí Por acá, dos bloques sólidos más Del otro lado también, pero acá, dos así, ok? Ahora, se van a parar acá y en la mesa de trabajo Van a craftear todos los botes que puedan Van a necesitar como varios stacks de madera de roble Y una vez que los tengan, los van a tirar con Control Q, Control Q los tiran todos hacia la tolva Y como ven, se van a empezar a colocar acá en el agua Y una vez que todos los botes fueron colocados Vamos a romper esto, gente Esto también, esto, esto, esto Todo menos los botes, ok? Entonces, una vez que tu amigo venga y diga ¡Oh, un bote! Y se suba Y ande Miren, va a suceder esto Vamos con la tercera manera En la tercera manera, vamos a necesitar carritos con TNT Bueno, para esta manera de trolear Vamos a colocar así unas vías de esta manera En un caminito, ¿no? Que nos lleve a una mini habitación En esta habitación En esta vía vamos a romper dos bloques Y en esta vía vamos a colocar más o menos Unas 20 carritos con TNT Listo Entonces, con cuidado Tapamos eso Y vamos a volver para arriba Entonces Poner que tu amigo está por acá Y dice ¡Oh, un carrito! Y se sube por curiosidad Va a bajar por acá Y le explota todo En toda la cara No, miren esto amigo Esta cuarta manera se llama el end En el end Bueno, ¿vieron el espeleotema puntiagudo? Esto es lo que pasa cuando se rompe arriba nuestro Como él nos saca casi toda la vida Entonces, por encima del portal Lo que vamos a tener que hacer Es romper unas capas Yo diría el 3x3 del portal Y una vez roto el 3x3 En el techo vamos a colocar los espeleotemas ¿No? Y van a romper los bloques Van a romper los bloques que están arriba Así los espeleotemas caen Sobre el portal al nether, ¿ok? Entonces Cuando su amigo vaya a entrar al nether Bueno, la quinta manera de trollear Vieron que cuando ustedes rompen un árbol de roble Las hojas se salen solas Bueno, de esta manera Vamos a tener que intercambiar Las hojas de un árbol Por otro tipo de hojas Por ejemplo Poner que le cambie por hojas de acacia, ponele Como son parecidas Y la persona no se va a dar cuenta, ¿ok? Entonces Cuando la persona venga A romper el árbol Y le saque todos los troncos Las hojas no se van a salir ¡Alto trolleo! Bueno, ahora supongamos Que tenemos a un amigo encima de un árbol Lo que tenemos que hacer es colocar Un bloque sólido Un observador A traer al observador Un pistón pegajoso Y dos bloques de slime O dos bloques de miel Ahora acá vamos a colocar Otro observador Otro pistón pegajoso Y dos bloques de slime O de miel Entonces ahora Deberíamos Como traer Deberíamos traer Como a nuestro amigo Hacia acá Hacia la máquina Ok, una vez que tenemos Nuestro amigo acá Colocamos dos bloques Justo atrás de él De este slime Para que no se caiga Rompemos el bloque de hojas Y chau Chau amigo Chau amigo Nuestro amigo se va a ir Lejos Muy lejos Ahora, el segundo trolleo Por ejemplo Extraer a un amigo Por ejemplo Nuestro amigo Está acá arriba del árbol Bueno, extraerlo Hacia un bloque Sólido Que esté solo Por debajo van a colocar Dos bloques de slime Y van a colocar Tres De esta manera Después por acá abajo Colocan Dos más Acá Un pistón pegajoso Ahí Y un pistón normal Ahí Y ahora Voy a poner a mi amigo ahí Ahora una vez que pongamos Un bloque de restón acá La máquina va a empezar Ok Ponemos acá Ponemos esto acá Y como ven Nuestro amigo Se estaría yendo Hacia el sol Básicamente Octava manera Para esta manera Vamos a necesitar Unas botas Con paso helado 2 Entonces Supongamos Cuidado Supongamos que Tenemos algún amigo Cosa que yo no tengo Y le decimos Che bro Se me cayó algo en el agua Bueno para esto Es que tenés cuidado Porque aquí está medio alejado Pero se me cayó algo en el agua Podés fijarte Si lo podés encontrar No sé qué Entonces cuando chau Se tira a buscarlo el agua Ustedes van a venir por arriba Y van a caminar por encima de él Y él no va a poder subir Y se va a ahogar Y el chau Va a estar como todo desesperado ahí Y va a morir Nada Alto troleo Alto troleo Bueno vamos con el noveno troleo Por eso vamos a tener que hacer Un huequito gente En donde vamos a tener que colocar Bueno primero vamos a venir acá ¿No? Vamos a poner una vía Por encima de esta vía Tenemos que colocar Más o menos Todos los carritos Que nos dejen poner Más o menos serían unos Veinte Suponete Veinte Veinticuatro No sé Entonces cuando tu amigo venga Y vea este hueco Y vea el carrito O sea Se va a tirar ¿No? Y una vez que se tire Se va a empezar a sacar la vida Porque por la cantidad de carrito Va a morir Para el siguiente troleo El décimo Va a necesitar Un sensor de Skull Un carrito con TNT Y esto El sensor de Skull Lo que hace es detectar el sonido Pero también funciona como redstone Vamos a hacer un túnel para abajo Ahora hacemos otro túnel así Van a hacer un túnel Bastante lejos ¿Ok? Una vez que tengan el túnel lejos Van a colocar dos veas propulsoras Algunos carritos con TNT Y un sensor de Skull Ahora Siempre caminen manteniendo Shift Porque si no va a explotar todo ¿Ok? Caminen con Shift Hasta acá Acá vuelven a poner esto Nice Ahora cuando tu amigo venga Caminando tranquilamente Por acá Le va a explotar todo de la nada Bueno El siguiente troleo se llama No abras este cofre Para eso Vamos a hacer un 3x3 Y vamos a acabar Este 3x3 Muy para abajo Una vez que tengan Este hueco Van a colocar un TNT A esta altura Te lo rompen Alrededor del TNT Van a colocar carteles Así Y también van a colocar carteles Por este lado Y encima de todo esto Arena En el bloque del centro Van a colocar un cofre con trampa Y un cartel que diga Algo de mentira Por ejemplo Diamantes gratis Entonces cuando su amigo venga Y vea esto que hice Diamantes gratis Lo va a intentar abrir Y se va a caer Y va a morir El siguiente troleo El siguiente Vamos a dar cuenta Que este es el lobo De su amigo Lo que van a tener que hacer Es subirlo a un barco Y se lo van a llevar Ok Se lo van a llevar Y lo van a esconder En un lugar En donde su amigo No lo vea Por ejemplo acá Ahí está Y yo les recomiendo Que pongan un techito así Así está Mucho más Camuflado Bien Entonces ustedes van a traer Sus propios perros Van a traer sus propios perros A su casa Y los van a sentar O sea si tienen más Pueden traer más todavía Entonces Él cuando llegue a su casa No va a saber cuál es suyo Porque ninguno le va a hacer caso Cuando en realidad Su verdadero perro Va a estar acá abajo Bueno El siguiente troleo es el siguiente Se van a meter A la casita de su amigo Van a colocar Un observador Así Otro así Y un observador Mirando hacia arriba Antes del observador Van a poner Todas botellas de experiencia Y se van a salir Ok Y van a esperar A que todas las botellas de experiencia Se hayan colocado Y una vez que la máquina Haya terminado Su amigo va a entrar acá Va a explotar de XP Como va a explotar todo Y este efecto así Del XP Le va a durar unas horas Así que Nada Igual chocho Chocho Eso a mí igual Miren 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 todo eso Miren todo eso El siguiente troleo También lo necesitamos acá En el portal de Len Y para esto Vamos a tapar esta lava Y vamos a colocar una cama En el centro Ok Lo que tenemos que hacer Es convencer a nuestro amigo De que duerma acá Ok Una vez que lo logremos Convencer de que duerma acá Vas a dormir Todo normal por ahora Y cuando se despierte Se va a despertar En el End Bueno su amigo No va a poder hacer mucho En el End Así que damos de cuenta Que su amigo Se cae al vacío Y se muere Entonces cuando él Le da a aparecer Va a volver a aparecer Pero de nuevo en el End Y así va a ser un ciclo infinito En donde él Cada vez que muera Vuelve a aparecer en el End Y no va a poder salir del End Hasta que alguien Le rompa la cama Que tiene en el Overworld Bueno Él siente troleo Gente Vamos a dar cuenta Que acá adentro Está su amigo Lo van a encerrar así Con vallas Le van a poner Un dispensador al lado Y en un yunque Van a poner Un zapallo esculpido Con el libro Maldición de desaparición Ok Entonces van a colocar Este zapallo acá Atrás del dispensador Un botón Apretan el botón Y como ven Su amigo Va a tener Este zapallo esculpido En la cara Que si yo me lo pongo Como ven Su amigo estaría viendo Todo así en este momento Y no se lo va a poder sacar No se lo va a poder sacar Porque tiene El encantamiento este Bueno Para este siguiente troleo Van a necesitar Un balde de agua Un cofre Vidrio azul Y nada más Van a venir a la casa De sus amigos Y acá en la esquina Van a hacer Todo un túnel para abajo Que sea bastante Bastante largo Bueno Y acá van a hacer Un 4x4 En donde van a colocar El cofre de esta manera Y acá un balde de agua ¿No? En este suelo Van a poner Vidrio azul Así se parece que es agua Entonces van a volver Hacia arriba Y van a llamar A su amigo Y ustedes le dicen Vení acá No se que Hay agua allá abajo Y hay cofres No se que 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 Entonces ustedes se tiran Contra esta esquina Pegados Así caen en el agua Y cuando su amigo venga Pum Va a morir Bueno El siguiente troleo Se llama La trampa del nether Lo que tienen que hacer Es ir a su portal Del nether Y hagamos de cuenta Que su amigo Está dentro del nether Ahora mismo Bueno Lo que van a tener que hacer Es colocar obsidiana De los dos lados De esta manera Entonces cuando su amigo Decida volver al overworld Se va a encontrar con esto Y no va a poder salir Ni romper Porque está en el portal Y bueno Se va a quedar acá El tiempo que ustedes deciden Bueno Vamos con el siguiente troleo Donde van a tener que En la casa de su amigo En la entrada Va a romper tres bloques Van a poner agua TNT Pasto Y placa de presión Entonces cuando su amigo Entre acá La primera se va a asustar Y como ven No explotó nada Pero una vez que haya pasado eso Lo que tienen que hacer ustedes Es quitar el agua Poner la TNT Y cubrir Entonces Esta vez su amigo Va a pasar Pero esta vez Si le va a explotar Bueno El siguiente troleo es el siguiente Le damos de cuenta Que su amigo Tiene una casita hermosa Que le encanta Que la construyó así Con troncos de madera de roble Bueno Ustedes lo que van a hacer Es agarrar un hacha Y darle click derecho A los troncos Como ven Los troncos se van a convertir En esto Y saben que Esto no se puede revertir O sea que esto va a quedar así Como ven Queda horrible Y bueno Le cagaron a casa a su amigo El siguiente troleo Van a hacer Un hueco Muy para abajo Más o menos así Después acá Un dispensador Y por detrás Un observador ahí Y otro ahí Entonces esto se va a hacer Un reloj Y van a llenar El dispensador Con atril para armadura ¿Ok? Bueno Esto va a empezar a caerse Y no sé Díganle a su amigo Que se tire ahí Entonces Hacemos de cuenta Que él se tira Bueno Él va a intentar salir Pero no va a poder No va a poder romper Ningún bloque No va a poder poner Ningún bloque para subir Y la única opción Que le queda Es empezar a romper todo esto Pero este tarda Bastante en romperse Y como ven Sigue en spameando Así que eso No va a poder salir Bueno El siguiente troleo Hacemos de cuenta Que su amigo Tiene unos cultivos Y él los cuida mucho Bueno Lo que tienen que hacer es Van a tapar Esta agua Por un momento Acá van a bajar Dos bloques De esta manera Van a poner un observador Vinando hacia arriba Y ahora van a romper Este cultivo ¿No? De esa manera Ok Ahora ponen Un TNT acá Y cubren esto Acá pueden volver a poner El agua Y ya estaría la trampa Entonces Cuando su amigo Intente reparar esto Se va a activar el TNT Y le van a destruir Todos sus cultivos Bueno vamos con la última manera La última manera Tienen que hacer Un portal Tienen que ir al nether Ahí está Vamos al nether Y una vez que estén Acá en el nether Me voy a romper esto Vamos a hacer Una trampa Para eso vamos a colocar Dos bloques sólidos acá Dos ganchos Acá colocan Unos hilos Que unen a los ganchos Y una vez que tienen esto Van a poner Un polvo de redstone Todo por acá Acá van a poner un TNT Y ya se van a hacer Que el polvo de redstone Este unido al TNT Y al bloque De tierra Entonces ahora Vamos a volver Y cuando su amigo Vaya a entrar al nether Va a tocar el hilo Y chau ¡Gracias! ¡Gracias!